Hola a todos, hoy os traigo un vídeo de compritas de Aliexpress Voy a ir sacando, tal y como tengo aquí, que me he preparado la caja Porque tengo unas cuantas cositas, de todo ello os dejaré los links en la cajita de información A ver, en primer lugar, en primer lugar clips de estos chulos, tanto el oro, oro, oro como oro rosa Tenéis de todas las formas, tamaños y modelos, os dejaré el link en la cajita de información Y ya una vez allí, seleccionáis el modelo que queráis, tenéis un montón Os repondré el link del vendedor en la cajita de información y luego ya simplemente picáis la opción de seleccionar Y os saldrán todas las múltiples opciones que hay Ya no sé cuántos quedarán y de qué modelos quedarán, pero bueno Os pongo el enlace y sobre lo que quede, los cogéis Estaban a uno y pico cada uno de los paquetitos Bueno, había unos a uno y pico y había otros que eran en oro rosa un poquito más caros Pero bueno, vosotros seleccionad lo que os interese Estaban estos de ampersand, estaban de zapato, estaban del lazo, estaban de interrogación, estaban del signo de dólar Estaban estos de aviones, estaban de pelicte, de flamencos, de piñas, de diamantes Con la palabra love, había un montón Os lo dejo en la cajita de información y vosotros decidid Luego paso al apartado pegatinas El apartado pegatinas sabéis que me gustan mucho porque aunque yo compro normalmente siempre las colecciones de American Crafts Las originales, estas pegatinas me gustan porque tienen un tamaño pequeñito Y aunque las colecciones ahora, imagino que será por problema de copyright y tal, están mezcladas Me vienen muy bien para los mini álbumes porque los diecats en ocasiones tienen un tamaño muy grande Y los chipboard tienen un tamaño muy grueso Y entonces, estas que son pequeñitas y están sacadas Pues no sé si estarán sacadas de la colección directamente o de qué Pero la verdad es que no se corresponden con tamaño ni con nada Y están un poco mezcladas Imagino que como American Crafts, digo yo, que fabricará en China como media humanidad Pues imagino que estos igual le echan la foto y los cogen, no lo sé Pero son un poco pupurrí, son un poco pupurrí Que hay colecciones mezcladas, hay estretitas, hay tal Y veis, pero para los mini álbumes vienen muy bien porque son palabritas o tal Esto es de la colección King Girl O las casitas parecidas o tal Las flores también parecen las de Clay Paper Estas parecen un poquito más las de Pebbles Están mezcladas las colecciones Pero bueno, si queréis pegatinas pequeñitas para el planner y todo eso Estas pegatinas vienen genial Os las muestro así un poquito por encima encima Para que las veáis Aunque hay montones, ya habéis visto En cada paquetito y aparte van por duplicado Veis, estos son de Cuter, los globitos Las voy a ir dejando encima para que las veáis Porque hay muchísimas Hay muchísimas, pero sobre todo hay palabritas Que a mí por las palabritas me encantan Hay etiquetitas de palabras, veis Hello Summer Esta, esta, las sirenas estas Que yo no sé si son de la colección de Coparco O de la colección de Arlie Si no me suena Las... Hay cometas Hay pájaros del paraíso Que estos parecen los de Lo de Pecheval Etiquetas Esto sí que es de la colección de Cuter Y estas casitas también Y esta etiqueta también debe ser Best Ever Yo veo algunas que son de Cray Paper Porque Cray Paper es una marca que me la tengo muy conocida Como estas flores que son de Cray Paper Pero hay otras que no sé muy bien de qué colecciones son Patatas más grandes, más pequeñitas Esto Esta pegatina también Que es de la colección de... De verano También De... Ah, Good Bites ¿Eh? De... Aquí veis más sirenitas Que se llevan ahora sirenas No sé estas sirenas Si son de Coparco o son de Arlitz Si no lo sé Tengo la colección Pero como todavía no he tenido tiempo ni de abrirla ¿Veis? Cactus Molinillos de viento Unicornios Como este Este es de Cray Loctis Etiquetitas de flores Más flores Y bueno Son colecciones que la verdad es que están bien Son etiquetas que están bien Dan mucho juego Dan mucho juego Porque lo que os digo Son pequeñitas Y para lo que es el Planner O para lo que son mini álbumes pequeños Los diecats en ocasiones son muy grandes Y los chipboards pues muy gruesos ¿Veis? Y yo normalmente siempre los cojo Estas se parecen mucho, mucho, mucho A las de Page Pero las de Page no llevan folio No llevan foil Y estas llevan foil Entonces... Bueno, llevan foil Llevan glitter, la verdad No es foil, es glitter Pero ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis cómo llevan glitter? Y las de Peina llevan glitter Y estas sí que llevan glitter Estos son marquitos Que van superpuestos ¿Veis? Marquitos Polaroid Que va uno, otro Y luego el del corazón Que podéis jugar con ellos Y que... ¿Veis? Esta es la de Tour de Page Pero va con... Va todo con glitter ¿Veis? Queda chulo Y son pequeñitos Que por ejemplo Tenéis marquitos Polaroid Tenéis la palabra para colocarla La de Moments La podéis poner separada La podéis poner junta Aprovechando una etiqueta entera Como queráis Está guay Las tacitas El pájaro que lleva la colita También brillante La tacita de café Las flores Flechitas Mariposas Más flores Pero ¿Veis? Van todas con glitter ¿Veis? El brillo Que yo Que tengo la colección original El glitter Solamente se lo he visto El glitter No, es foil Lo que tienen los papeles Del stack Pero... Everyday ¿Veis? ¿Veis? Y estos van todos con glitter Pajarito Y... El avincito de papel Los dejo aquí Luego ya los guardaré Que no se mezclen Unos con otros Y luego está este Que es de la colección Es un poquito mezcla De carrusel Con good vibes Con main screen Y son marquitos polaroid Son marquitos polaroid Muy chulos también Ahora los enseño Yo os dejo el link De todo esto En la cajita de información Espero que queden Porque la verdad Es que estas cosas Desaparecen como el humo ¿Veis? Estos son marquitos Podéis ir quitándolos Hay uno aquí Está este Que va con el... Incluso podéis coger la noria Y separarla Que está todo troquelado Y el del zorrito Igual El del cisne Igual Tenéis un marquito Otro marquito Y veis El del cisne Que queréis ponerlo con tal Aquí tenéis Fijaros Si tenéis marquitos ¿Veis? Ya están chulos Otro El de la llama Que la llama también va por separado Y luego lleva el marquito aquí Si queréis podéis ponerlo con marquito Y si no Sin marquito Este de las flores Este Que es de la colección de carrusel Es mágical Lo mismo Lleváis Uno Dos Tres Cuatro marcos Hay aquí El del carrusel Este con la etiqueta Y este con la cebra Con un... Con otro marquito Están superpuestos Papeles de colección De... De Betty Higgins Para... Para el Project Life Y hay de todo un poco Luego Tengo también Alfabetos Que ya he repetido Porque me han gustado Esto ya lo he enseñado En varias ocasiones Este no es el primero que compro He comprado tres o cuatro Ya de ellos Pero me encantan estas palabras En dorado Quedan muy chulos Hay más Hello Happy Lovely Best you Chow chow Son palabras muy muy utilizables Os dejaré el enlace En la cajita de información Estas son igual Pero en color cobrizo ¿Lo veis? No es oro rosa Es color cobrizo Es color cobre Más tipando Tipo anaranjado No sé de qué colección es Ni nada por el estilo Aquí Es de la colección Rosis Que es la misma que traía ¿Os acordáis de Scrap Collection? Pues Es de la misma marca que traía Scrap Collection Rosis Pues Eso Os dejo los links En la cajita Esto es un alfabeto Que ya el anterior me llegó cortado Y este lo mismo Para poderlo meter dentro del sobre Lo pliaron por aquí Y lo cortan por la mitad Porque si no es muy largo Y tendría que pagar a mejor aduanas Y tal Y fijaros bien y veréis No sé si llegáis a verlo Pero a ver si lo saco un poquito Y veis Como las letras van con glitter Son letras en blanco Van todas ligadas Y van con un glitter muy 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 finito Que es un glitter que da como Como aspecto de irisado Y queda muy chulo Queda muy chulo este alfabeto Aparte es pequeñito Y se puede acoplar bien A cualquier tipo de tal Y luego Cuando ligas las letras Y te sobra rabito Lo puedes ir cortando Esos rabitos Y te quedan muy monas Te queda letra como si fuera de lettering Queda muy chulo Y además Me gusta porque va con el hashtag Va también con Con los signos de exclamación De interrogación Va con números Con el ampersand Queda muy chulo Luego cogí Rubens Que cogí estos rubens Que la verdad es que Yo no he sido nunca muy amiga De los rubens Pero con el acetato Queda muy bien Y con el velum También Le rascas con Le rascas estos rubens Estas calcomanías Que a fin de cuentas son calcomanías Incluso para ponerlas encima de las fotos Que como son La base de detrás Es transparente Y quedan muy bonitas Y me he familiarizado A dejar ponerlas ahora Encima de las fotografías Y me gusta Este es el mismo Lo que pasa Veis Lleva dos partes La parte delantera Y la parte trasera Y están muy chulos Hay parte de creep paper También Esto es mezcla de todo Un poco chupur Un poco purri Pero bueno Está chulo Las palaces son bonitas Y las flores No sé ni de dónde Las han sacado Porque cada una Es hija de su padre Y de su madre Pero bueno Queda chulo Esto Veis También son otros rubens Y estos rubens Van Ahora os los enseño Veis Me llevé Me llevé dos Yo normalmente Cuando me gusta algo Cojo Cojo de dos en dos O de tres en tres Dependiendo Si lo voy a utilizar Más o menos O la cantidad que haya De material Porque luego Muchas veces Cuando tienes a comprar A volver a comprarlo No suele haber Y a veces te la juegas Pero bueno Veis Estos son los rubens Que tienen un montón De frasecitas Tienen un montón De frasecitas Hay cuatro Veis Hay cuatro rubens Y van con un montón De frases Llevan las rosas Estas de Kale Paper Pero a mí Por la rosa No lo compré Precisamente Lo compré Por las frases Pequeñitas Que tiene Que además Tiene un montón Tanto en dorado Mate Como en negro Y me parecen Super perfectas Para poderlas colocar Eso simplemente Como un detallito Bajo una foto Incluso En la parte Del polaroid De las fotos Polaroid En la parte Debajo Para destacar Best day Love other Hello beautiful Life is good Lovely day Y bueno Me parecen Muy chulas Para eso Para colocarlas Bajo de las fotos O encima de las fotos En los marquitos Polaroid El problema De estos rubens Es que tenéis Que recortarlos Porque si no Los recortáis Os lleváis Todo detrás Entonces Cuando tengáis Que poner este Por ejemplo El ampersand Recortáis el ampersand Con la tijera Y le dais Simplemente Con el palito Al ampersand Estos No iban con palito Estos El palito Lo ponemos nosotros Pero bueno Tampoco es mayor problema Y ya os digo Que cogí dos Y estaban bastante bien Estos pranzas Bien Más cositas Cogí Estas anillas También Que ya os puse En el vídeo pasado Que os hice De compras de Aliexpress Que estoy hace tiempo Os puse unas anillas Que eran anillas enteras Para colocar en mini ángeles Y vi estas otras Que me gustan Porque cuando Queremos hacer un álbum Un anillado El problema De colocar las anillas Es que el álbum Se va todo Bailando el tiro a hilo Pero este Al tener el eje central Que sujeta No bailan Y entonces Me gustaron muy mucho Porque para Minis sencillos En un momento determinado Le puedes poner Simplemente Tres anillitas arriba O tres anillitas abajo O tres anillitas en el centro O tres anillitas arriba y abajo Si el mini es un poquito más grande Y le puedes colocar Cositas de las anillas Y me gusta la idea Porque no hace falta Ni que utilices la 20 y tal Ni que utilices la Ninguna encuadernadora Y puedes tener simplemente Con una tocladora de agujeros Puedes tener tu propia espiral ¿Lo veis? Y me gustó Os lo dejo el link También en la cajita de información Cogí un dorado más Y cogí menos en plateado Porque normalmente en plateado Hoy en día ya lo utilizamos poquito Pero por si tengo que hacer Algún proyecto masculino El dorado no me gusta Para los proyectos masculinos No me preguntéis por qué Porque realmente es una chuminada Pero bueno Me gusta más porque normalmente Les doy otro aspecto Y lo puse en plateado O por si lo necesito Para algún otro proyecto Pero puse menos De todas formas No descarto El volver a comprar más Luego compré también Estas otras anillas Que salen muy baratas Muy baratas ¿Veis? Estas van en Estas son transparentes Bueno, no os pongo las transparentes Porque si no No las vais a ver Os saco estas Hay en tamaño más grandes Y en tamaños más pequeñitos Y son de plástico ¿Por qué las cogí de plástico? Porque muchas veces Cuando nosotros tenemos que hacer Mini álbumes Si ponemos las anillas metálicas Y los agujeros del mini álbum No los reforzamos Llega un momento Que el metal Se come Rompe Termina por romper el agujero Y como el plástico Es mucho más finito Y el plástico Es mucho más suave Entonces el plástico No rompe el papel Y sujeta por igual Y me gustaron Porque de parte Son muy blanditas Son muy flexibles Para hacer mini álbumes Con una anillita Me quedan muy monos Hay en mil colores Hay en mil tamaños Estas son un poquito más grandes Que es el tamaño L Pero está el tamaño L Está el tamaño M Está el tamaño S Las podéis encontrar Y está el tamaño más grande también El XL Van por tallas ¿Veis? Estas otras son más pequeñitas Y esas rosas también Estas azules Son un poquito más pequeñitas Y van cogiditas así Que tú las pones Y dependiendo el grosor que tengas Pues puedes poner Varias anillitas Para sujetar Las compré para probar Y la verdad que me ha gustado la idea Incluso podéis utilizar Y en un lomo Podéis poner anillitas De distintos colores Que también queda chulo Bien Esas anillitas Os dejo el link En la cajita de información Sigamos Sigamos Alfabetos chiquititos Siempre compramos Alfabetos grandes Y alfabetos chiquititos Siempre se nos quedan Por colocar Este es en azul celeste Y lleva glitter No sé si lo apreciáis Pero lleva glitter Este es en dorado chiquitito Y lleva glitter también No es de foil Es de glitter Pero fijaros Lleva un alfabeto más grande Un poquito más grande Y lleva este otro Que es súper chiquitito No sé si llegáis a verlo Esperad que lo saque del sobre Porque como Están súper puestos Y no llevan papel intermedio Os lo saco Los azules igual Llevan por una parte el grande Y por otra parte el pequeñito Aparte lo llevan con signos de admiración Con el arroba Me gusta por eso Porque Mirad ¿Veis? Hay uno en grande Y otro chiquitito Y en el azul igual Lo que pasa es que el azul Es un poco más gordito Y este es más finigo Pero para colocarte Estos pequeñitos y todo La verdad es que queda muy bien Porque siempre compramos grandes Y cuando tiramos manos A tener que ponerte estos pequeños Decimos ¿Y ahora qué? Pues eso No siempre hay que comprar Alfabetos grandes Que hay que comprar de todo Chiquitines también Que tienen su utilidad Bien Compré estos de nuevo También rosas Que tengo otros Que ya compré en su día Y me gustaron Porque estos son un poquito puffy Son gorditos Y quedan muy monos Y son en rosa también Y llevan un pelín de glitter por encima No llevan demasiado Pero quedan muy monos Quedan muy monos Y aparte con eso Como son gorditos Son puffy Quedan muy chulos Os dejaré también el link En la cajita de información Luego me cogí todos estos Que estaban a muy buen precio Iban todos en un pack Y están en rosa En color así Tostado En fucsia En rojo En azul celeste En blanco Y en azul Y en azulón Y fijaros que me gustó Porque tenían 5 Aes 3 Es Las Es un poquito menos Pero bueno Siempre podemos utilizar la F Con un palito En lugar de Tenía 4 Is también Tenía O es menos Pero bueno Pero como son todas Del mismo formato En un momento terminado Podemos jugar Con los colores Para poner nuestros textos Y la verdad es que eran muy baratillas Eran muy baratillas Os buscaré el link Y os lo dejaré en la cajita de información También Porque no sé si valía Salían a euro y poco Cada uno de los alfabetos Y estaban muy chulos Luego Otra cosa que compré también Pero esto ya hace tiempo De todas formas Os dejaré el link Porque no creo que se haya aportado esto Son Madroños Pero madroños pequeñitos Estos los compré Cuando salió la colección De Woodbulks De Creep Paper Me volví loca Intentando buscar Madroños pequeñitos De 5 milímetros Y estos son los madroños Pequeñitos De 5 milímetros Que llevan los marquitos Polaroid De Creep Paper ¿Vale? Compré en un principio Colores pastel Como estos que tenemos aquí Que están todos embutidos ¿Veis? Que tengo rosa Azul celeste Blanco Color mint Amarillo Y color Crema Color tostado Compré en principio estos Y luego pedí En fucsia y en rojo Pues bueno Para tener un poquito de todo Para el verano Y veis Lo que os digo Son los pequeñitos Que son los que van cogidos A los marquitos Polaroid De Creep Paper Los pegamos por aquí Por la parte de la tela Bueno Podemos utilizarlo Para marquitos Polaroid Podemos utilizarlo Para lo que nos dé la gana Os dejaré el link En la cajita de información Que teníais Teníais un montón de colores Por lo menos Antes Y a ver si tenéis suerte Y siguen existiendo Yo cuando compré Porque primero compré Estos pasteles Y luego compré Los más fuertes Cuando yo los compré Sí que estaban todos Cuando volví a comprar estos Pero ya os digo De esto hace un poquito De todos modos Espero que tengáis suerte Y luego os voy a dejar Unos cuantos troqueles Y sellitos Sellitos menos Porque yo no soy muy amante De los sellos Sabéis De última generación Estos son los símbolos Más menos Y todos los símbolos La llávita De un alfabeto Que ahora os enseñaré Que es súper chulo Me costó como unos 5 euros O por ahí Os dejaré en la cajita de información Y fijaros Qué tamaño tiene Que mide 5 centímetros ¿Vale? Esto es Esto no es una V Esto es el Las comillas Interrogación La admiración El más El igual Tiene todo El más El igual Los dos puntos La coma El asterisco Tiene todos los signos De puntuación No había encontrado Los números El otro día Los encontré Y los pedí Para tenerlos también Junto con las letras Del mismo tamaño Y los signos De admiración Os dejaré también El link de los números Por si lo queréis Comprar Para tener junto Con las letras Las letras son una pasada No las he probado todavía Porque últimamente No tengo tiempo Ni de respirar No las he probado Pero son una pasada Mirad qué tamaño De letras Son una pasada Son 5 centímetros Lo que tienen las letras No sé si llegáis a verlas Y los voy a mover Porque cola Como la base es blanca Lo veis así mejor Que como la base es blanca Y encima está la luz Porque estoy grabando Con luz artificial Como siempre Para variar Dichos a las personas Que pueden grabar de día Y pueden grabar Con luz natural Yo No tengo esa dicha Espero que lo veáis bien Pues bueno 5 centímetros Miren las letras Son una pasada Está el alfabeto entero Es muy chulo Y os dejaré el link En la cajita de información Perdonad por el ruido Son los que tienen Los plastiquitos estos Yo principalmente He comprado mucho alfabeto Mucho alfabeto Mucha palabrita Es lo que más me gusta Porque es lo que más utilizo Yo luego De todo Y este ¿Veis? No he encontrado Las minúsculas Si encuentro las minúsculas Os lo haré saber también Es un alfabeto De letras ligadas Como si fueran Como si fueran De lettering ¿Lo veis? Van las letras ligadas Os dejo esta imagen Para que la veáis mejor Y van unidas ¿Veis? Como van con el rabito De unión Son tipo lettering Quedan muy chulas Tienen un tamaño Bastante decente Pero no he encontrado Las minúsculas Me faltan las minúsculas Para poder combinar Mayúsculas y minúsculas Y sería la leche Pero no las hay Y se parecen mucho Pero no son Se parecen mucho A este alfabeto Que compré yo De Honeybee De Honeybee A ver Que lo veáis ¿Veis? De Honeybee Pero no son iguales No llegan a ser iguales Porque mirad ¿Veis? La E aquí es redondita Pero se parecen mucho A este tipo de letra Y veis Aquí están las pequeñitas Y me encantaría Que tuviera también Las pequeñitas Para troquelarlas Pero bueno El alfabeto este De Honeybee Lo traje De Estados Unidos Aquí no estaba Bien Otro alfabeto Que compré Es este Dichosas bolsitas Estas que ponen Los chinos Que hacen más ruido Que otra cosa ¿Veis? Son los números Y tienen como una forma Redondita Como una forma de globo Tengo también El alfabeto de letras A ver si lo encuentro Y os lo enseño Aquí ¿Veis? Tienen el alfabeto de letras Y el alfabeto de números Aquí Hay también Signos de interrogación Signos de admiración El por El igual El punto Y poca cosa más ¿Veis? Y estas letras Son en forma de globito Son como si fueran Un globito Son redonditas Redondeadas Igual que los números Son redondeaditos ¿Veis? Así También Tienen un tamañito bien No ni grandes Ni pequeñas Están chulas Y a mí me gustaron Luego También voy a ponerlas juntas Porque total Luego cuando las organice Van a ir juntas Luego cogí estas flores Que me encantaron Para pintarlas a mano Con acuarelas Y para hacer superposición Con las hojitas ¿Las veis? Quedan muy chulas Y van con los troqueles a juego Os las dejaré también Porque me parece que son flores Que dan muchísimo juego Sirven tanto para hacer flores Para nosotros Para los mini álbumes Como para el art journal Para sellarlos Y acuarelarlos O incluso con los gelatos Me gustaron mucho No son ni modernas Ni clásicas Dependiendo como quieras Le puedes dar un rollo u otro Estas son más modernitas Estas son más clásicas Me encantaron Os lo dejo en la cajita de información Y encima Como ven con los troqueles a juego Ya ni te cuento Esto es para hacer corazones Esto es para hacer corazones Como las rosetas Pero corazones arrugados Este troquel Este troquel es para hacer Corazoncitos de estos arrugados Que se llevan ahora Y bueno Los vi Y me gustó Y lo cogí Luego cogí estas otras También Que son Fijaros que no están ni abiertos Los troqueles Los abro ahora para vosotros Porque lo tengo todo ahí metido Esperando A ver si tengo algún día Un hueco para organizar todo Pone Joy, love Paz, alegría y amor Y el corazón ¿Veis? Y queda muy chulo Este troquel Me gusta Luego tengo esta Con las palabritas Que pone travel, explore y discover Para cuando Haga el álbum de verano Pues ya lo tengo Luego tengo esta también de flores Que son flores grandes para superponer Que quedan muy chulas Estos troqueles Luego tengo este Que me atardó la vida en venir Lo había pedido para navidades Se había perdido por esos mundos de Dios Y luego me llegó Y claro Me llegó a destiempo Lo recibí pues no sé A finales de enero por ahí Que pone jojojojo ¿Veis? Con letras grandes Pero está muy chulo Pues ya lo tengo para navidades Y total esto no pasa de moda Está muy chulo Este troquel también Luego tengo este De la hoja de Adán Que compré también Y con la misma temática De la hoja de Adán Compré estos otros Que también tienen La hoja de El... ¿Cómo se llama? El hibiscus ¿Veis? Con el... Este es el centro del hibiscus Para ponerlo con la hoja Y que podemos poner también Una hoja u otra Junto con el hibiscus Y estas son las partes del hibiscus Este es el centro El... El estambre Y las hojitas Este es un sello monísimo No sé si llegáis a apreciarlo Un unicornio Con unas ramitas Para poder hacer una corona Alrededor ¿Eh? Y la palabra Con lettering Mágica Mágica ¿Eh? Y el unicornio me parece Monísimo No sé si es de alguna casa No es de alguna casa Yo he... Yo he llegado a un momento Que ya... Saber si esto es plagio O no es plagio Me resulta un poco complicado Y más con la cantidad De marcas que hay hoy en día De scrap Porque cuando yo empecé Habían cuatro Y entonces eran fáciles diferencial De todas formas Los chinos no hacían copias En aquel... Por aquel entonces No sabía ni que existía el scrap Y estos son corazones Con costuras Estos van con costuras Y estos van sin costuras Para alternar ¿Eh? Y este Es de unos pequeñitos sellos de blondas Que si queréis que os diga la verdad No sé para qué lo pedí Porque tengo sellos de blondas Para dar, vender y regalar Pero bueno Lo pedí Estas blondas chiquititas Y bueno Y ya no tengo nada más Hasta aquí el vídeo de compritas Os dejaré los links De todo lo que encuentro En la cajita de información Por si estáis interesados en algo Estos alfabetos Están muy chulos Porque no son... Son de... Son de esponjita ¿Eh? Son de esponjita Y me costaron muy baratos Si encuentro el link Es un algo que merece la pena Porque Aunque no tenga muchas letras ¿Eh? Aunque no tenga muchas... Muchas bocales Sí que tienen unas cuantas Y en un momento determinado Con el blanco Podemos colorearlo Con rotuladores de alcohol Con el color que queramos O incluso combinarlas entre ellas Que como tienen un formato Y me parecieron muy chulas Para lo que costaban No sé Costaban 8 euros Todas las que hay Hay 6 Hay 6 Cacharritos de estos ¿Eh? Me parecieron muy chulas Bueno Lo dicho Os dejo el link De todo lo que encuentro En la cajita de información Y espero que os hayan gustado Las compritas Que os sirvan de referencia Para algo Un besito Y hasta la próxima